María Camila Osorio es el nombre que muchos están conociendo en las últimas semanas después del título que se consiguió en el US Open Junior, este que es el último Gran Slam de la temporada. Aquí les vamos a hacer un recuento de quién es María Camila Osorio y por qué hay que tenerla desde ahora, muy presente en el ámbito del tenis. Me divertí, hice lo que siempre hago, jugar al máximo y jugar bola por bola. Fui sacando poco a poco, me puse 3-1, 3-2, bueno, gané 6 bien seguidos. La cucuteña de 17 años ahora está en el radar de muchos después que en 2015 comenzara una carrera que para hoy ya tiene muchos triunfos. Lo hizo en el torneo de la FITCAP que se desarrolló en Madrid, España y desde ese momento comenzó a dar luces de lo que podría ser una carrera profesional muy importante. Lo está haciendo primero en la categoría junior, como sigue el protocolo, pero ahora ya va para la élite del tenis femenino. Como ustedes lo saben y si no lo saben, pues les cuento que en el tenis cada vez que van participando en un torneo, pues dependiendo del resultado que tengan van a poder avanzar a los grandes torneos. En 2017, y que es un año clave para María Camila, pues se consigue el título en el Mundial de Barranquilla, aquí en nuestro país, y eso le abre la puerta para poder participar en los Grand Slam. Participó en Roland Garros, en Wimbledon y también lo hizo en el EOS Open, por eso es un año clave para María Camila. Empieza su fogueo en el ámbito internacional, después de haber hecho muy buenas participaciones en torneos colombianos. Allí comienza oficialmente el camino de María Camila Asorio. Y es que en 2018 vuelve a lograr clasificar a los torneos de Grand Slam. Lo hace nuevamente en Roland Garros, en Wimbledon y en el EOS Open. Sus buenas participaciones no solamente en estos torneos, sino en otros de la categoría junior, le dan la posibilidad de avanzar al torneo de maestros. Recuerden ustedes que a final de año se disputa un campeonato con los mejores de todas las categorías. Este en especial se disputó en China y ¿saben qué? María Camila fue subcampeona allí, ubicándose en el ranking 4, como una de las mejores del tenis junior. Pero se convierte el 2019 en el año de ensueño para María Camila. Les cuento que en 2018, después de haber participado en el torneo de maestros, ya tiene la posibilidad de estar participando en torneos de la élite femenina. Ella no renuncia a junior porque dice, no me voy de esa categoría hasta ganar un Grand Slam. Y lo consiguió. Se ganó el EOS Open después de haber participado también en Roland Garros y en Wimbledon. Pero solamente en Estados Unidos es que logra este título. Cumplió lo que dijo, no se va de junior, que es además, este es su último torneo de la categoría, sin haber ganado un Grand Slam. Ella ya está en este momento apuntando en la clasificación de la WTA del tenis. Ya está además rankeada entre las 300 mejores. Así que se espera un año y una carrera muy importante para María Camila, que ya tiene en su bolsillo un Grand Slam. Bueno, ya empieza la transición al profesionalismo. Yo digo que ya se viene lo que es de verdad la parte difícil. Ahora tengo que estar muy enfocado, voy a jugar unos torneos profesionales. La meta ahora es tratar de entrar a la quali del Astronom Open. ¡Gracias!